El subprocurador de justicia Víctor Pérez Dorantes confirmó la captura de José Gutiérrez Cervantes apodado el Moreno o el Chaparrero de 45 años de edad, Edwin Guerrero Muñoz alias el Pelón o el Dalai de 29 años, Enrique Tejeda Heredia apodado el Chicles de 35 años, Manuel Andrade Romero alias El Chirrisco de 29 años y Víctor Pimentel Luna apodado el Jimmy de 33 años, estos cinco sujetos originarios de Veracruz que fueron detenidos por el robo de un tractocamión con mercancía operaban en carreteras de dicho estado y Puebla, sin embargo no se precisó si pertenecen a la organización criminal de los Zetas, la ubicación de estos sujetos ocurrió la madrugada del miércoles en la autopista México-Veracruz a la altura del kilómetro 180 cuando se detectó un auto Toyota tipo Camry de color gris y con placas del Distrito Federal y del tractocamión tipo Volvo con mercancía. Posteriormente, cuatro kilómetros adelante se incorporaron dos vehículos más, un Stratus de color gris y otro tractocamión de color blanco, motivo por el que agentes de la Policía Ministerial procedieron a detener a los sujetos en el kilómetro 190 a la altura de la gasolinera Los Enríquez. Además se presume que este grupo también está implicado en el robo de otro tractocamión que transportaba productos de la marca Gatorade ocurrido el 19 de mayo del año en curso sobre la autopista México-Veracruz a la altura del entronque de Acatzingo, ilícito denunciado y radicado en la averiguación previa 621-2010 del Distrito Judicial de Tecamachalco, Puebla. Por lo anterior, en las próximas horas los detenidos van a ser puestos a disposición de la autoridad judicial bajo la averiguación previa 130-2010-RV Tehuacán como probables responsables de los delitos de robo de vehículo calificado, robo calificado y asociación delictuosa. Las personas que se encuentran aseguradas, se están realizando dibujos fisonómicos descriptivos, se solicitó colaboración al Estado de Veracruz, al Distrito Federal, al Estado de México, incluso al Estado de Oaxaca para poder lograr su identificación. Además de todo ello, se está cruzando información para que se pueda establecer si estos sujetos tienen efectivamente robos cometidos y denunciados dentro del Estado de Veracruz y del Estado de Puebla, como ellos mismos lo mencionan. Bueno, vuelvo a repetir que en este momento se están realizando las investigaciones, el cruce de información. No podemos determinar a qué célula delictiva puedan pertenecer estas personas hasta este momento. Lo que sí podemos establecer es que es una célula delictiva que está delinquiendo en dos estados, que es Puebla-Veracruz, y que como consecuencia merece un trato de investigación más exhaustivo para que podamos determinar qué otros vínculos pueden tener. Cabe mencionar que a los presuntos responsables por los delitos de robo de vehículos, asociación delictuosa y robo calificado, se les relaciona con el robo de un tractocamión que transportaba mercancía de Gatorade el pasado 19 de mayo en la autopista México-Veracruz a la altura del entronque a Catzingo, radicada en la averiguación previa 621-2010-Tecamachalco. Finalmente, las investigaciones continúan bajo la averiguación previa 130-210-RV Puebla, ya que al momento de la detención, dos delincuentes lograron escapar. Informo para el consulta, Genaro Cepeda.